grabas tú. Ya está encendido, ¿no? Sí. ¿Quién empieza? Empezamos todos a la vez. Venga, dale tú. No tiene aproximación, ¿no, Luis, esto? Ah, esto es toque de procesión en Fuentes A. Pero que no está... ¡Gracias! Se ha parado, que tendrá poca batería No te preocupes, es por la cámara Es que se para